¿Dónde andará aquel amor? Que yo quise tanto ¿Dónde estará? Solo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Tiempo felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor 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 Que yo quise tanto Que yo quise tanto Amor Aquel amor Amorcito norteño Aquí está Aquí está ya tu dueño Que te viene a cantar Entre dos acordeones Para dos corazones Que se saben a amar Si me miras borracho Si me miras tomando Por tu amor 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 Porque tú no conoces Cuando lloran Los hombres Por alguna mujer Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda beber Y la vida se acaba Amor Amorcito norteño Si te robo tu sueño Por venirte a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Y no te puedo olvidar Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el bebé Y la vida se acaba Amorcito norteño Si te robo tu sueño Por venirte a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Y no te puedo olvidar Que vengo a cantar Mi amor Con su humilde versito Dedicados para ti Y a tus hermosos ojitos Que no hay otros en el mundo Tan lindos y más bonitos Desde que te conocí Desde que te conocí Llevo en mi pensamiento Yo quisiera tener alas Y así volar por el viento Para caer en tu brazo Y poder estar contento Lindos ojitos Me tienen emocionado Me tienen emocionado Quisiera que al poco tiempo Volvieran aquí a mi lado Para besarte y amarte Como nunca te han amado Y ahí va mi compa Y ahí va mi compa Llenos ya eres Y nace mi agüito ya Y vámonos pa' que llegan Desde que te conocí Desde que te conocí Llevo en mi pensamiento Yo quisiera tener alas Y así volar por el viento Para caer en tu brazo Y poder estar contento Lindos ojitos verdes Me tienen emocionado Quisiera que en poco tiempo Volvieran aquí a mi lado Para besarte y amarte Como nunca te han amado Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también No hay o por cual decidirme Llevo en mi lado Me tratan muy bien Quiero que me aconsejas A ti que te quieren bien Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también El lucero del cielo Mejor se puso a llorar Viviendo entre las estrellas Ninguna vez supo amar El lucero del cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor? Agarren las dos pa' pronto Para gozar del amor Por la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor? Y ahí le va mi compa, pa' ver Y un saludo pa' toda la gente En el sitio del medio Y no se me agüita El lucero del cielo Mejor se puso a llorar Viviendo entre las estrellas Ninguna vez supo amar El lucero del cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta vale hoy? Agarren las dos pa' pronto para gozar del amor La roya y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta vale hoy? Me caí de la nube en que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito y que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos Y una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme de vos Me curió todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntabas que yo le dijera Que persona ya me aventó No le pude decir nada a nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y a tirarme a matar de veras Y olvidé una hermosa perjura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme de vos Me curió todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona ya me aventó No le pude decir nada a nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y a tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa inata perjura Que en mi cara me supo engañar Ya ha llegado el momento Chacita del alma de hablar Sin mentiras Espere mucho tiempo pa' ver Si cambiabas y tú Ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieras La nieve de enero Ir a ver a la virgen Y luego el casar No sería Lo primero Ya se fueron Ya se fueron La nieve de enero Y llegaron Las flores de mayo Y al oeste Me ha contado A lo mayo Y mi amargo dolor Me lo cayó Ay chiquitita Es por eso Es por eso Te digo Se llegó el momento De hablar Sin mentiras Al principio Al principio dijiste Que ya que vinieras La nieve de enero Ir a ver a la virgen Y luego el casar No sería Lo primero No soporto No soporto Ya más Tu mentira Esta espera Me está destrozando Al mirar Que han pasado Los años Y no pienso Seguirme esperando Ya se fueron La nieve de enero Ya llegaron Las flores de mayo Ya lo bestia Montado A lo mayo Y mi amargo dolor Me lo cayó La vida Que vivo yo La quiero disfrutar Y digan Lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo Nomás la traigo prestada Y el día en que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una gruvia enclavada De qué sirve ser un santo Y a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega al final Solo Navidad tenemos Y hay que saberla gozar Y hay que vivir la vida Mientras que la calaca llega La vida que vivo yo La quiero disfrutar Y digan Y digan Y digan Lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día que se me acabe Nada me voy a llevar De qué sirve ser un santo Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega al final Solo Navidad tenemos Y hay que saberla gozar Me voy a llevar Me gusta tener ya dos Me gusta tener ya dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Vestida de azul celeste Este amor ha de ser mío Este amor ha de ser mío Aunque la vida Aunque la vida Me cueste Del cielo viene bajando Del cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a mi Lupita Me gusta tener ya dos Me gusta tener ya dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Vestida de azul celeste Este amor ha de ser mío Este amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste Cuando te pretendí El corazón me dice adiós El corazón me diste Quiero saber las causas Por qué me aborreciste Quiero saber las causas Por qué me abandonaste Tu grato corazón De mí lo separaste En un sueño profundo Te tuve yo a mi lado Ahora me encuentro triste Con tu amor separado ¿De qué me sirve ver? Tu cama llena de flores Para mí son los ceros Para nosotros los amores Yo sé que te has creído Por las adulaciones Yo sé que te aconseja Que tú a ti me abandones Aquellos que se amaron Fueron dos corazones Los pies se abandonaron Por las adulaciones En un sueño profundo Te tuve yo a mi lado Ahora me encuentro triste De tu amor separado Adiós Adiós conchita hermosa Perlita de rovín Adiós porque hoy me voy A separar de ti Ay, qué bonita se ven las estrellas Y hasta parece que brillan más Siento en mi pecho Siento en mi pecho Un gusto tan grande Porque a tu puerta Te vine a cantar Y con el más grande y rico tesoro No ganaría jamás No ganaría jamás tu amor Porque te quiero más que mi vida Y eres de toda la mala flor Ay, qué feliz voy a ser en la vida Cuando sea el dueño Cuando sea el dueño De tu corazón Voy a quererte Voy a enseñarte Las cosas más lindas Que tiene el amor No se te olvide que yo soy tu dueño Que nadie puede ocupar mi lugar Yo te aseguro Que de tus brazos Solo la muerte me va a separar Duerme chiquita Y sueña conmigo Que yo contigo Voy a soñar No dure nunca De mi cariño Porque yo siempre Te voy a adorar Tengo el alma enamorada Nomás de pensar corazón De soñarme noche a noche De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada Nomás de pensar corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Y yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas de esperar No me vas a matar No me lees tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Y si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas de esperar Si me dejas de esperar Si me dejas de esperar ¿Dónde vas a matar? No me lees tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada Y mi alma enamorada A ti te quiere más Y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Y si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti No me lees tu mirada Ingratos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que los miro Los quiero más y más Por esos ojos míos No sé qué voy a hacer Ingratos ojos míos Me van a enloquecer Llorar y llorar de pena Los voy a condenar Porque por culpa de ella Yo no puedo olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor No me importa Ingratos ojos míos Porque serán así Ellos tienen la culpa De mi grande ilusión Al ver que te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Que bonita chupa rosa La que acaba de volar Se parece a mi amor Engratos ojos míos Que no he podido olvidar Que no he podido olvidar Ojalá Yo quisiera que volviera Yo quisiera que volviera Y que nunca más se fuera Y con dos dulces boquitas Mucho besito el veniera Vuela, vuela, chupa rosa Y no deje de volar Anda y dile a mi amorcito Que ya no me haga esperar Ahora sí ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida llorando He pasado mi vida sufriendo Pero juro que voy en adelante Nada más me miran ya tomando Un día voy para arriba Y voy a entregar lo que el día El Señor me prestó Un día voy para arriba Y no importa el día Y no importa el día que fuera yo Y ahí le va mi compañero Y no se me traje Hay que seguir cuqueando Y si alguno de ustedes me quiso Yo no quiero mirarlo y llorar Solo quiero que lleven la bala Para oírlos a todos cantar Para oírlos a todos cantar Un día voy para arriba Y no importa el día que fuera yo Por venir a ver tu cara Tuve que rodear veredad Si no puedes hoy mañana O me avisas cuando quieras Mirame ahora con esos modos Hasta juro que me quieras Entre el mar y las estrellas Se pasea la blanca nube Si te casas tú conmigo Basta de princesa sube Y si no te meto un tiro Y si no te meto un tiro No más pa' que no lo dudes Y palabras de hombre que jamás Que rajo que me den Pa' arriba que me den Pa' abajo y no más me abrimos Voy a echarme un trago Yo no acostumbro De las cosas que hago Y cuídate mi chaparrita Que si te portas mal Con un cuernito te doy en la cabezona Y si algún día me mataran Que fueran metralladoras Y dame a con esos modos Pensaría que te adoran No me importa tanto, tanto Aunque sea el mar coronadora Entre el mar y las estrellas Se pasea la blanca nube Si te casas tú conmigo Basta de princesa sube Y si no te meto un tiro No más pa' que no lo dudes Y palabras de hombre que jamás De rajo que me den Pa' arriba que me den Pa' abajo y no más me abrimos Voy a echarme un trago Que yo no acostumbro De las cosas que hago Cantaba la flor de Dalia Dalia estaba en mi toque Iban tendiendo la trampa Pa' cazar a Armando López El que bajaba las naves Por distintos horizontes No le faltaban amores Al rollo de Sinaloa No le faltaba el billete Al amore soyotita Apreciado por los narcos Y galán de las artistas Oiga compadre Medina No apague su celular El domingo El domingo Baja un ave En el desierto y altar Allá lo espero en Tijuana Lo vamos a celebrar Con 10 balazos El domingo El rey de supe Terminaron aquel baile El rayito que lloró No se pudo remediar Para disfrazar el crimen Lo echaron a un bulevar El rayo cayó en Tijuana, a tiros lo asesinaron Al par de los secuestraron, la perra andaba muy brava Al otro hermano mataron, allá por Iguadalajara Medina carga una lista, la perra vuelve a ladrar Por la muerte de los locos, alguien tendrá que pagar La muerte de estos valientes, Medina la va a cobrar Año de 1900 y lo que van a contar Fue Anastasia el bacheco, principal de Canatlán El principio del enojo, fue que Anastasia la mala Le reclamaron los güeyes, al señor Víctor Ayala Le dice Víctor Ayala, yo no soy tu rebajueyes Yo tengo plata sellada, en el serial de los reyes Y dice a Timoteo González, ¿qué le pasa compadrito? El que conoce la tierra, con mi guambarra cortito Tomó la gana en su mano, se alzó la manga hasta arriba Porque le había prometido, que por él daba la vida Murió Anastasia, era un hombre rico Era valiente, cual era un león Pero el más hombre muere a traición Desde su esposa, también sus hijos Cuando le dieron esa razón Y fue un llorar sin consolación Vuela, vuela palomita Para tener el árbol seco A publicar la noticia Murió Anastasia o bacheco Murió Anastasia, era un hombre rico Era valiente, cual era un león Pero el más hombre muere a traición Lle dio su esposa, también sus hijos Cuando le dieron esa razón Y fue un llorar sin consolación Un tiempo fui campesino Y desde mi niño Me enseñó a sembrar Pero vivía en la pobreza Toda la tristeza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero a llorante Y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Me gusta tener amigos Ya decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Toqueme los triunfos Para estar alegre Puyo Andrés Trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por otros muchos lugares Allá por Los Gales También el agua aprieta Y ayuda a mi compa César Al compa Paul Y no se me agite mi compa Y que se oiga la acordeola Esa cartel de Durango Hace muchos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugar Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Toqueme los triunfos Para estar alegre Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Ese rancho de Haití Y me tengo muchas ganas De volverlo a ver Voy a cantar un corrido De algo malo Que pasó Del rancho Para el marejito Un hombre se suicidó Por una mujer que amaba Y ella lo despreció Ramón se llamaste joven Del que ahorita voy a hablar Que se pasea donde quiera Un hombre muy popular Pero por cuestión de amores La vida se fue a quitar La gente andaba contenta Como veces anteriores Tomando cerveza y vino Para hacerle los honores Una boda se acercaba Los adornarían con flores Al terminarse la fiesta Contento se despidió Junto con un buen amigo Que no entendía la razón Empezó a pegar dos tiros En el mero corazón Cuando su padre llegó No hay abanique pensar Al ver a su hijo tendido Tomó que quiso llorar Pero en su mente decía Su muerte voy a vengar Su muerte voy a vengar Ya con esta me he destino Al frente de unos cordones Aquí se acaba el corrido De Ramos y de Toquiñones Y a todos los que se matan Que Dios y todos los perdonen Caballos de pata blanca Con herradura de acero Te vas a gringar las francas Antes que salga el lucero Te vas a llevar en anca A la mujer que más quiero A la mujer que más quiero Dicen que tus pretendientes Resumen de ser matones Y el miedo que más quiero Y el miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Caballos de pata blanca Con herraduras con herradura de acero Hoy vas a brincar las francas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en anca A la mujer que más quiero A la mujer que más quiero Yo sé que me andan buscando Con ansias desesperadas Y yo que me estoy muriendo Por conocer tu manada Pa' verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Caballo de pata blanca Con herradura de acero Hoy vas a brincar las francas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en anca A la mujer que más quiero A la mujer que más quiero A la mujer que más quiero Te voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también Un jueves 20 de abril Como a las tres de la tarde Murió don Mariano Teres El alma lo dio El alma lo dio cobarde El alma lo dio cobarde Carreras tan desgraciadas De esas carreras del terror Y perdieron vida en caballo Y perdieron su dinero Y perdieron su dinero Y perdieron su dinero Y si lo peredecía Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy fría de correlojones Y si lo peredecía Y si lo peredecía Pues así nos convendría Por Dios ya no digo más Y si lo cayó pa'l sol Pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente Como formando una cruz Vuela, 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 palomita Vuela, paloma querida Vuela, paloma querida Pedirle al padre de los peres Que aquí termino su vida Contratando sus soleros Que me acabó el cobrinero Música A darle muerte a Bacario En su rancho ganadero Música Cuando llegaron al rancho Música Música Señora, hacemos agente Agente de policía Música Les contestó la señora Diez cosas y acabaré Música Pasen pa' adentro señores Ya no tardaré en venir Música Cuando pasaron pa' adentro Se quitaron los sombreros Música Música Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Música Luego que lo ven venir Uno al otro se sonrió Música El dinero está en la bolsa De ese tigre ya cayó Música Y no se me abite mi compa' Música Pero nunca se fijaron Música En tan humilde señora Música Por la espalda le dio muerte Música Con una metralladora Música Música Dice a don Macario Leyva Ven a mi esposa querida Música Si no ha sido su valor Música Esos me quitan la vida Música Y así termina el corrido Música Ya, ya del rancho las hagas Música Se acabaron dos pistolas Música De esas que matan por todas Música Música Voy a cantar un corrido Con todo mi corazón Música Música Para un hombre muy valiente Que nació en esa región Música Renibarra se llamaba Hoy descansa en el panteón Música Entrando al año 2000 En la frontera de Juárez Música Música En un hotel muy cercano Música Donde dormía René Uno de los asesinos Estaba hablando con él Música Cuando salió de su cuarto Música Música Se subía la camioneta Música Música Ya lo estaban esperando Con rifles y metralletas René no se imaginaba Música Música Que su muerte andaba cerca Música Y hoy le doy un bonito saludo A toda la gente de Santana, Namiquipa A toda la familia Ibarra Y no se me aguinen hoy Música Música En el rancho de Santana De Namiquipa, Chihuahua Música Dejo su esposa y dos hijos También su piso en la escuara La imagen de Pancho Villa En la cachorra Enlumbraba Música Adiós hermano del alma Adiós mis padres queridos Música De esa maldita frontera Yo ya no regrese vivo Por un traidor despiadado Por ese perro asesino Música Ya me llevan a Santana Música Me va tocando la banda Música ¿Dónde está mi hermano Armando? También mi cuerpo descansa Junto con mi primo Elgardo Música Se vengarán los Ibarra Música Las rejas no se abren solas Quien el candado quitó Música Música De la cárcel de Tijuana Un reo se les fugó Y no es un reo cualquiera Música Porque ni huella dejó Porque ni huella dejó Música Música Lo tenían prisionero Por delitos federales Música Pero tenía dinero En Tijuana En Tijuana ya lo saben Que las cortinas de hierro Música Música Con billetes sola se abre Música Música Anda suelto un gallo fino Que vale mucho dinero Música Que han hecho el testamento Los que vayan a aprenderlo Porque no van a asustarlo Música Música Con el pétate del muerto Música Música Y ahí le voy salud Música A toda la raza de Tijuana Y a los que están en el bote Música 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 ¿Dónde quedó la bolita? Para el que adivine hay un premio Música Música Sus tulipos nos quitas Y unos millones del sueño Y él le nota una manchita Música Música Al tigre se iba corriendo Música Música Adiós prisión de Tijuana De la baja California Resulta Resulta este poca jambla Para detener esa fiera Que se fue pa' la montaña Música Música Por ser el rey de la selva Música Ya dictaron mi sentencia Ya me sepultaron vivo Música Música Ni siquiera fue posible Música 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 Ayer vino en la mañana Y me avisó aquel amigo Música 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 A la reina de los bastos Y aposté mi gran cariño El caballo me ganó Música Estas rejas son testigos Y ese favor se lo debo Al mejor de mis amigos Música Un día de estos Tarde logre Brincar esa pinche barda Música Música Por las tardes Ya ni duermo Voy a ver si no he interno Si no salgo por la barda Aunque sea en caja de muertos Música A la reina de los bastos Me aposté mi gran cariño Música El caballo me ganó Música Estas rejas son testigos Música Y ese favor se lo debo Al mejor de mis amigos Música Música Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de canales Que aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Venieron de puñaladas Allá entre los mezquitales Música Música El causante de esta muerte Santo Valdés se llamaba A las tres por separado Que decía que las amaba Pero ninguna quería Nada más las engañaban Música 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 Rosita era de la costa De Chargazón María Inés Estela era de Reynosa La madra va de las tres Desde que yo pierdo la vida Antes que a Santo Valdés Música Y hoy le voy salud A la gente le va topito Que no se me ha vuelto ya Música Dicen que la hago una ceja Cuando la gente pasaba Y ella gritó en las mujeres Cuando el sol ya se ocultaba Eran aquellas valientes Que ella de muertas penaba Música Santo Valdés fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien iba a imaginarlo Ahí murió en el pasión Música Rosita era de la costa De Chargazón María Inés Estela era de Reynosa La madra va de las tres Desde que yo pierdo la vida Antes que a Santo Valdés Música Voy a cantar un corrido Me nace en el corazón Música Saúl Camacho es un hombre Y es el rey del arrancón Por toditos mexicales Música Rugirse hoy en los motores Música Música Con su pistola apagada Siempre la carga por fuera Con las cachas de Malverde Música Este es el tinto que lleva Música Ya se llegó mi cumpleaños Música Y que retumbe la banda Música Música Que cante fuerte el alcohol Porque ese gallo si canta Que toquen también los triunfos Música Música La canción vida atrestada Música Y ahí le mando un saludo Mi compa Saúl Camacho Y no se me agüite Ahí le mando un saludo Al compa Rayo Y al compa Paúl Y arriba Caicime Música Música Cuando viene Paguamuchil A visitar a un amigo Música Música A su compadre Paúl Que lo cuida y que lo estima Cuando viene pa' Caicime Música Bonito se oye en los chivos Música Música Trae una pistola escuadra Que nunca deja pa' nada Música En una durango roja Siempre la trae bien blindada Por si algo puede pasar Música Música Las balas no entran pa' nada Música Ya con esta me despido Me voy para Culiacán Música Música A visitar a Malverde Vela le voy a encender Pa' que me siga la suerte Música 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 Quiso saber que se siente Música 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 Hicieron un simulacro Y un entierro día de verano Música 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 Y cuando abrieron la caja Todos se soltaron riendo Música 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 Quiso jugar con la muerte Quiso ser una tragedia Música Sirva de ejemplo Sirva de ejemplo Desde a Don Joaquin Rivera Lo que le pasó a Don Pancho Puedes pasarle a cualquiera Música 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 Tocaban las golondrinas Cuando iban bajando el fetro Música Y cuando abrieron la caja Todos se soltaron riendo, mas cual sería su sorpresa Que Don Pancho estaba muerto Yo no sé lo que me pasa, pero algo me está fallando Me siento desesperado, y a veces no sé donde ando Tal vez ha de ser la muerte La que me hay a andar buscando Sirva vino, cantinero, que arrímeme la botella Que al cabo si ya no pago, la muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Que de casarme con ella Yo sé que voy a morirme No sé ni donde ni cuando Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para alguien que ya me muera Caiga rendido en su brazo Si algún día me da el divorcio Que voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo Si quiere que sea su yerno Y así conocer al mundo Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme Yo sé que voy a morirme No sé si donde ni cuando Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para alguien que yo me muera Caiga rendido en su brazo Para ser gallo jugado Se necesitan dos huevos Para ser hombre de acción Tienes que perder el miedo Para enfrentarte al destino Que se te ponga primero Soy mediano de estatura Pero no salgo bien puesto Donde quiera me conocen Y me tratan con respeto Yo no presumo el trabajo Ni tampoco mi dinero Soy amigo de los pobres Y siempre le doy la mano Ellos por mí dan la vida Porque los han levantado Porque siempre me han metido A estar en la cueva del diablo Trabajo en sexto sentido Porque tengo inteligencia Por eso el miedo no existe Donde quiera abren las puertas Por donde quiera entro y sal No ha habido quien me detenga Me gustan mucho las hembras Eso ya está comprobado Por donde quiera que yo ando Siempre ando bien arreglado Con billetes en la bolsa Y un celular activado Salud Salud a toda mi gente De mis ranchitos queridos Del Sousen Mountain el cielo Y Sanate no te olvido Toda mi gente ya sabe Siempre seré el decidido De bato pitos al sitio Cortito se me hace el tramo Cuando me aviento un pelito Poquitos se me hace un gramo Dejo al cuarto un pedacito Del paquetito plateado Con un pedazo me aguanto Por todo el día completito Me la bajo con cerveza De veras siento bonito Cuando me miran pisteando La gente beba topito Y ando regando la moto En una tarde caliente Pongo a la arona cervezas Para todita mi gente Con agua del río Urea Bonito se pone el ambiente Y hoy le voy a salud, compa A mis parientes, Don León Que parte de su amigo Cacho Jiménez De arriba va topito, pariente Raza de badiraguato Gente de arranque sin duda Nunca corren duro, nunca Porque son gente de altura El único que es calmado Ahí es el mensado oscura Cuando subo pa' Santiago Que voy a ver a mi novia Siempre consigo un pedazo Para llegar a la noria Y echarle un ojo al plantillo Que traigo aquí en mi memoria Y ando regando la moto En una tarde caliente Pongo a la arona cervezas Para todita mi gente Con agua del río Urea Se pone bueno a la mierda Se pone bueno a la mierda La gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? Porque trae una trocona Y verde está ando agastando Pero lo que a él más le gusta Con su gente andar paseando Con el perico en la bolsa Él se pasea muy seguido Con una escuadra apagada Y el dedo en ese gatillo Que sepan mis enemigos Que no me agarran dormido Año del 99 Lo tuvieron procesado La judicial del estado Al 0-2 agarraron Mucho dinero gastó Pero al fin lo liberaron Y ahí le va mi compa Y ahí le va mi compa chalijo Y al compa 0-1 Y no se me agüite mi 100 Puro pa' delante De oscura hueá metatitos Siempre lo miran pasar Con la gente en esa troca Andan queriendo tomar Con los cerres en la mano Por si algo puede pasar Por si algo puede pasar El 0-2 así rinche Cuando anda bien arreglado El dinero es pa' gastarse No pa' tenerlo aguardado Tráiganse unas bocanitas Y un kilito de lavado Vámonos para la sierra Que mota quiero sembrar Pa' mandárselo a los buenos Locos quieren andar Mientras me manden los verdes Mi mota no ha de fallar Mi mota no ha de fallar Pasando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Tengo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo Pudieran hablar y dirían Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería mi correspondido Por tus caricias de amor Que flor eres hermosa Que eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acércate tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Ay chaparritas Como abunda Como abunda Venga ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor eres hermosa Eres flor eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acércate tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Misero brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Si me quedo dormido No te burles de mi suerte Algún día harás tu perdido Y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Me dijo que la dejara Que quería ir a hacer su vida Fue como una puñalada Por eso ando en la bebida Tú que consecuentas A tanto borracho A mí yo me espero Quiero que me digas Y voy y me humillo De plano a los machos Porque sin su amor Se me acaba la vida Que al cabo si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo Contarme mentiras Apenas puedo con mi alma Siento cerquita la muerte Por más que quiero olvidarla No se aparta de mi mente Voy a tratar de olvidarla Con botellas de agua ardiente Tú que consecuentas A tanto borracho A mí yo me espero Quiero que me digas Y voy y me humillo De plano a los machos Porque sin su amor Se me acaba la vida Que al cabo si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo Contarme mentiras Yo solo no puedo contarme mentiras En los Estados Unidos En los Estados Unidos Esto es como pan caliente Traigo una 45 Que no importa Yo no me asusto de nada A mí nadie me desea Ni un copo de pistolero Pa' que mejor me lo crea Todos me apodan el Chaca Porque soy muy efectivo Eso sí, muy reservado También tengo mis motivos Aseguro lo que tengo Y cumplo con lo que digo Y hay un saludo A toda la raza de Chihuahua Hasta Guautempo Y todos los alrededores de la tierra Bonito es mi Sinaloa Las playas de Mazatlán Es mi lugar preferido Donde me voy a pasear Y del que nunca me olvido De mi lindo Culiacán Para ver hembras bonitas Paso por el malecón A ver tanta chiquitita Se me alera el corazón Ahí traigo dos, tres güeritas No más para el vacilón El Chaca ya se despide De toditos sus amigos Va a llevar polvo y la hierba Ya tiene varios pedidos Sus compradores los verán En los Estados Unidos Los siete cicatrices El halcón se fue a la tierra El halcón se fue a la tierra Y se cumplió con esos güeros Pero al llegar a su pueblo Le matan su pistolero Y se cumplió con esos güeros 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 Más de cincuenta balazos Eso reportó la ley El halcón se encuentra vivo Nadie lo podría creer El halcón no está tomado En las tierras un salvaje En su cintura una escuadra En su cintura una escuadra Como lagra de un tatuaje Con el hilo de sus garras Siempre ha dejado un mensaje El robrado va bufando El agua no va muy clara El volcán empurecido Avienta su ardiente lava El halcón en las alturas Se prepara con sus garras Oh, pa' la frontera Porque tengo mis pendientes Calle del charco famosa Donde me embosco la muerte No me despido de ustedes Solo mi muerte es ausente Quiero indicar este correo Oiga, ahí para el compa Que juegas celos Y no se me agüite mi compa Siga bailando el indio, oiga En un rancho muy bonito De Sinalba Hace el estado Allí se encuentra un caballo Por todos muy afamado Por nombre le dice enidio Y es un retinto afamado Su dueño dice orgulloso Que no lo puede negar Como es que nos lo hacen mucho Se los puedo asegurar Y si saldría una manada Yo se las puedo comprar Desde que a Borca lo traen A Sinaloa a triunfar La gente grita contenta Cuando el indio ven bailar Toque tambora por hoy Para poderlo alegrar Es un caballo de acción Por todo y muy respetado Por su bailar tan bonito Y la banda que les toca Que toquen el Sinaloense Porque el indio no se duerme Ya me voy, ya me despido Ya me voy a retirar El alamo los que esperan Cuando quieran parranquear El corrido de un caballo Muy bueno para bailar Salieron de madrugada Oye el cantar de los gallos Iban a hacer su jornada A lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del Pitalio Su padre le dio un consejo Cuando a partir se alejaban Y le dio muy bien el pellejo Porque la vida se acaba Con las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más Y yo ando Nos vamos a divertir Cuando llegaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la prescindieron Como le dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran varios los rivales Varios rincores surgieron Varios rincores surgieron A inundados a calder Abrieron todos el juego Así matan los cobardes Cuando nos arropan miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Ir al rancho y tres caballos Como toda su fortuna Y al panteón de vez en cuando Va a visitar las pesumbas Música El año de Círaloa Jugado en varios malenques No es porque yo les beso más Me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico Caigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra Ciudades y ranchería Música Y si decen que el halcón Lo busca la policía Me voy para Estados Unidos Y me despierro unos días Música Los de la DEA me persiguen Por la invasión Traen permiso Llevan la mejor parte Si es que hay algún decomiso Los joringos nunca la queman La mayoría son más de miso Música Y ahí llevo un saludo Al compa César Al compa Madre Al compa de novia Un puerno de chivo Y una super muy bonita Música Me limpia bien el camino Me limpia bien el camino Y del peligro me quita Y me venen en un aprieto Luego la muerte Vomita Música Amigos en recluso yo Tengo en el norte y oriente Música Porque los han detenido Corrieron por mala suerte Otros están en el sur Porque confían en la gente Música Si a alguno le quiere entrar Música Es peligrosa la cosa Música Cuando es el hombre formal Siembra, cosecha y la goza Más se vuelve culebra Muy pronto cae a la foca Me gusta andar por la sierra Me siento en los matorrales Música Allá aprendí a hacer las cuentas Nomás contando costales Me gusta burlar las redes Que tienen los federales Música Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Música Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l extranjero Que chula se ve en mis vacas Con calita de borrego Música El tigre a mi me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido Él sabe que en esta chama No es bueno volar dormido Música Y no se me agüite mis compas Aire un saludo Al compa Carlos González Música Los amigos de mi país Música Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas Me dicen el tres calibre Música Música Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo Música No me gusta presumir Pero no me miren feo Ahí traigo un cuerno de chivo No lo traigo de trofeo Música Adiós tierra de Coahuila Que si no lo hay durando Que sonora y tabulipo Que guagua que andas quedando Si me quieren conocer En cuares que ando paseando Ya que se lo voy a comer Puré y huevos y frijoles Música Ya cansado de comer Puré y huevos y frijoles Música Y que todos me humillaban Tan solo porque era pobre Me dediqué al contrabando Buscando cosas mejores Música Gracias a mi buena suerte Pues que mi vida ha cambiado Música Ya no soy el poquetón Al que el que tanto brillaron Ya cambió mi situación Soy un hombre respetado Música Las cosas están cambiadas Ahora ya me va muy bien En mi casa ya les pinto Se oye chillar el sartén Tengo dinero en el banco Música En peso y dólar también Música No me olvido que fui por él Aunque estoy alineado Me gusta jalar parejo Con la gente de mi barrio Y si alguien me necesita Y si alguien me necesita No la pienso Pa' ayudarlo Música Música Sé que me la ando rifando Que me quieren aprender Pero mientras eso pasa Yo me doy vida de re Costando todas las cosas Música Que antes no pude tener Música Música Acusado de ser nuestro Música 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 Sentenciado a cincuenta años Por su culpabilidad Según decían las leyes Nada pudieron probar Y a los dos años salió De este maldito lugar Música Música Pero no está uno confiado Cosas muy malas pasaron Pues a su padre don Cano Cobarde lo asesinaron Y a mí le dice Hoy tengo libres las manos Música Y ahí le va mi compajor Si no te agües el borrega Y le va con tu asiento Juro pa' delante Música Música La borrega ya anda suelto Seguido lo bien pasar Por señor Blanca Chihuahua Hay a su tierra natal Anda buscando justicia Para poder descansar Música Música Con una escuadra fajada Y con cartucho cortado Hay su arma ya preparada Por si va a ser emboscado Tan en un cuerno de chivo Siempre lo carga a su lado Este corrido del ocho ¿Quién no lo va a recordar? Dijo el alfón de la sierra Al que lo oyeron cantar Con un mensaje aloncando Un gran amigo en verdad Música Adiós me voy mejorando Ya terminé de cantar A la vida Música Ya me está pegando sueño Voy el vuelo a levantar Con algo que mande el diablo Con algo que mande el diablo Quiero en las nubes andar Después me tomo unos tragos Para poderme bajar Música Cuando me aviento el primero Te brindas al corazón Música Cuando entienden los notores En el segundo jalón Y en el tercero se sienten Lo sereno del avión Música Música Me gusta por ella Señores, ¿qué voy a hacer? Nada más la vez se vive Que todo hay que conocer Por las vueltas que le demos La muerte vamos a ver Música Que arriba nos vintan Que faría, faría, cerré Y nos la mete, compadre Música Y si muero acelerado Solo les quiero pedir Música Que me echen uno del mirar Para arriba no sufrir Quiero invitarle a San Pedro De la que se rifa a ti Música Música Por mientras pónganse loco La vida hay que disfrutar Música Si se acaba la bolquita La volvemos a llenar Y que me toque el cabelo Que me quiero emborrachar Música Música Señores, ¿qué voy a hacer? No va a ser una vez se vive Que todo hay que conocer Por las vueltas que le demos La muerte vamos a ver Música 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 Voy a cantar un corrido De los que me está pedido Las habanas haciendo bromas Cuanto dijo los tejidos Tomando pollo en el vuelo Cuanto dijo sus amigos Música Se celebraba una boda En el rancho de la mora La boda va bien solida A bendición de la mora En la que el viento llevara La música hasta la loma Música Ellos no eran invitados Se invitaron a su mono La música estaba buena Con la banda del recodo La boda de la música norteña Juanito el de los cachorros Música Llegaron, los invitaron A sentarse en una mesa El recero les pregunta ¿Quién finó cerveza? No le yo les contesta A mi caldeza princesa Música Su compañero le dijo Eso no te lo permito Ya sé lo que estás sentando Pero es bastante delito Eso mi Dios te perdona Es matrimonio bendito Música Y miró un balazo al viento Y así se la fue llevando Hasta lograr el intento Música La novia al verse perdida Prefierió que por la muerte Maldonando en el volante Estrellaron en un puente Y así terminan las bromas Música Y aquellos dos delincuentes Música Ya con esta me despido Voy a acompañar al domo Aunque se encuentra muy triste Ahí viene a los cachorros Que me prescías contra el noche Con la banda del recodo Música Música Madrecita querida Música Mil perdones Te pido Y por esa traidora Te dejé en el olvido Yo aquí todo tengo Amor puro y sincero Amor puro y sincero Ya lo ves madrecita Ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti madrecita A llorar en tu brazo Y a curar si es posible Y a mi alma Y a mi alma echa A pedazos Música Música Ahí le va A todas las marecitas del mundo Feliz día Música Vuelvo a ti Vuelvo a ti Todo siento Amor puro y sincero Amor puro y sincero Ya lo ves madrecita Ella es falsa Ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti madrecita A llorar en tu brazo Y a curar si es posible Música Y a mi alma echa A pedazos Música 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 Música